La Junta de Castilla y León continúa con su impulso al Parque Público de Alquiler Social y pretende llegar a las 3.000 viviendas en la comunidad al terminar la legislatura. Así lo ha asegurado el presidente durante la inauguración en Salamanca del nuevo Centro de Convivencia Victoria Adrados, que cuenta con 45 hogares adaptados para personas mayores o con problemas de movilidad. Fernández Mañueco ha anunciado además la aprobación inminente de nuevos fondos para reforzar las políticas sociales de las corporaciones locales. Quiero también recordar que en el próximo Consejo de Gobierno llevaremos la aprobación de 20 millones de euros para refuerzo de políticas sociales con ayuntamientos y diputaciones provinciales, que me parece también digno de destacar en estos momentos. Son parte del segundo fondo extraordinario que hemos destinado desde la Junta de Castilla y León a las corporaciones locales para luchar contra los gastos generados por la pandemia. Esta nueva partida servirá para atender servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los programas Crecemos y Conciliamos o el refuerzo de personal en equipos de acción social y residencias. También para nutrir líneas de ayudas destinadas a familias, alimentación infantil, víctimas de violencia de género o personas sin hogar.